que tu sol sea brillante pues aquí conectándome contigo desde este punto maravilloso energético instituto zapping de medicinas complementarias ya con los preparativos para este evento maravilloso que tenemos el día de hoy ya las abuelas al fondo a ver si se ve el abuelo fuego por acá de este lado tenemos el atlachinoli listo atl agua chinoli agua quemada agua hirviente donde vamos a sacar el principio activo de las plantas y ve el abuelo fuego en su máximo esplendor aquí con el popo xcomi hagamos este saludo hacia donde nace la luz y comparto contigo esta poderosísima información observa cruz de los cuatro rumbos de la tierra del cielo doble cadena de adn cuerpo mente espíritu tlawistlampa desde la casa este de la luz que la sabiduría se abre en aurora sobre nosotros para que podamos ver con con claridad desde la casa norte de la noche que la sabiduría se introduzca en nosotros para que conozcamos todo desde adentro desde la casa oeste de la transformación que la acción correcta repercute en cosecha para que hagamos lo que tenga que hacerse desde la casa sur del sol eterno que es el rumbo de la magia el colibrí zurdo se manifieste en nosotros un giro completito para ver a nuestro sol interno que me voy a quedar de frente para que nos veamos cara a cara directo a la cámara desde la casa superior del paraíso donde se reúnen los seres de las estrellas con nuestros antepasados que sus bendiciones lleguen a nosotros rodilla izquierda a la tierra opochtli es zurdo ahí viene huitsil, opochtli, huitsil, colibrí opochtli, zurdo desde la casa central de la tierra que el latido del corazón cristal del planeta nos bendiga con su armonía para dar fin a todas las guerras mano al corazón normalmente es la mano hábil al corazón y la otra arriba desde la fuente central de la galaxia que está en todas partes y al mismo tiempo que todo se reconozca como luz de amor mutua sea la paz de la naturaleza del cosmos en todos y cada uno pues con esta bienvenida que no es otra cosa que el saludo a las direcciones galácticas tu servidor segueguecoyotl nuevamente contigo en esta transmisión en vivo donde te hago la cordial invitación de que seas parte de esta fabulosa historia curso temazcal terapéutico y los cinco elementos porque tierra es mi cuerpo agua es mi sangre viento es mi aliento y fuego y fuego mi espíritu y quien es el quinto elemento soy soy ese quinto elemento soy esa quinta raza raíz humana el verdadero quinto sol macuili olinteo entonces aquí en la representación energética aquí le pido al ingeniero marquitos que lo acerque para que expliquemos olvídate de que es un altar esto no es ningún altar esto es la representación energética la representación de la energía tierra es de hecho tenemos el manto cuántico bienergético de curación que no es otra cosa que el tonal powali aquí si algunos lo conocen como pashmina nosotros lo conocemos como el manto cuántico bienergético de curación aquí está de hecho doy un taller que se llama así limpias cuánticas bienergéticas de curación y temazcal que espero pronto ya lo estemos dando en vivo y a todo color entonces tierra mi cuerpo ve estas maravillosas rosas que tenemos el día de hoy los ramos que vamos a utilizar para el temazcal entonces en tu representación energética puedes poner elementos de la madre tierra cuarsos piedras de río piedras de mar el ramo las flores la flor y el canto y vas a cruzar una línea tierra es mi cuerpo allá este curso está diseñado a cinco módulos tierra mi cuerpo todos los conceptos energéticos de esta nave espacial llamada tierra porque viajamos en el universo agua mi sangre utilizamos el poder del oro y la plata coloidal siempre en todos los temazcales conocido por nuestros antepasados el oro y la plata yo si quiero oro y quiero plata si pero ahora ya terapéuticamente se conoce que tiene un valor incalculable para cuidar la salud el jugo de aranda no esto pues lo compartimos con todos los asistentes hoy te recuerdo que terminando la transmisión tenemos temazcal donde corremos dos temazcalis el temazcalis que está acá si pero estoy con agua es mi sangre y el jugo de aranda no es un elemento poderoso para mantener la salud y el equilibrio ya que hablé del temazcal acá te presento el temazcal es este aquí tenemos un temazcal preparado donde la maestra Ceso Chiquetzali lo corre si que es parte integral de mi equipo de labores y es un temazcal pensado en los niños pero el adulto que quiere conectar con su niño interior que casi nunca tomamos en cuenta puede venir y disfrutar la verdadera medicina que cura cuerpo que cura mente que cura espíritu aquí arriba estamos en lo que es la entrada del temazcal subterráneo aquí estoy parado en la entrada todos los guerreros y guerreras que quieran vivir un temazcal guerrero intenso quieres brillar como el sol ven a vivir la medicina con nosotros estamos con todo porque tenemos que salir vivos estar sanos y ser cada día más fuertes entonces terminando esta transmisión tenemos temazcal tenemos fiesta tenemos fiesta de sanación porque el temazcal no es un baño simplemente es una terapia integrativa donde todos los aspectos no les sobran y le falta nada para que sea una terapéutica integral viento me aliento todos los elementos del viento como es el atecocoli que ya te presenté al hacer el saludo a las siete direcciones galácticas son siete direcciones quien fue el autor de este hermosísimo texto herencia de nuestros ancestros una probadita de lo que somos herederos nosotros elementos de viento como ocarinas que están vibrando a frecuencia cuatrocientos treinta y dos hertz que es una frecuencia de sanación poderosa los sonidos fueron utilizados para la sanación en la antigüedad y este conocimiento sigue vivo aún en nuestros días mi sonaja de mucho tiempo con la representación de hecatl que vaya de paso hasta tengo mi cubrebocas ahora que está de moda el cubrebocas con la efigie de hecatl y por ahí de paso te comento que todos los cubrebocas que se están usando haz la prueba del cerillo prende un cerillo y sóplale si lo apagas pues no tienes protección hecatl conocimiento de nuestros ancestros y fuego mi espíritu por acá tenemos cerillos de madera si que urge urge que tengamos lluvia y hoy voy a convocar a Tlaloc y vamos a ver qué sucede hoy hoy todos los pronósticos dicen que no va a llover y no sé qué pues vamos a ver hoy me atrevo a conectarme con la energía Tlaloc urge que llueva y por eso hacemos esta petición poderosa para que la lluvia se manifieste bueno curso nuevo 3 de 13 de mayo sé parte de esta fabulosa historia temazcal terapéutico y los cinco elementos con tu servidor Sewewe Coyot 13 de mayo 13 de mayo para ti si te inscribes hoy mismo en todo este sagrado día si tienes la oportunidad de pedir gratis esta fabulosa obra gratis si te inscribes a este poderosísimo curso temazcal terapéutico y los cinco elementos farmacia viviente conceptos reflexiones y aplicaciones nuestro director el doctor Guillermo Mendoza Castelán y Roque Lugo Pérez ponen en tus manos esta fabulosa obra única en su estilo Universidad Autónoma Chapingo Departamento de Fitotecnia del Programa Universitario de Medicina Tradicional y Terapéutica Naturista vaya de paso decir que la Universidad Autónoma Chapingo tiene alrededor de 5 mil líneas de investigación te estoy dando un dato así aproximado y nosotros hemos colaborado directamente en este programa universitario de Medicina Tradicional y vamos a ver que sorpresa maravillosa por eso ve aquí está el casco viejo de lo que fue la antigua Escuela Nacional de Agricultura una escuela reconocida en todo el mundo y sobre todo sobresaliente en toda América Latina la única universidad dedicada a la investigación científica etnobotánica de los principios activos de las plantas medicinales y vamos a ver al azar como siempre me encanta si es que aquí se se trabó ahí está una planta que muchos consideran una planta sagrada y que no falta en el ramo que tengo aquí la poderosísima ruda ruda su nombre científico ruta chalepensis si familia botánica rutácea usos tradicionales ve nada más el poder de esta poderosísima planta ruda regulador menstrual dolor menstrual tónico de matriz induce la fertilidad dolor de cabeza dolor de oídos dolores musculares estimulante del apetito ventosidad estomacal esos son gases diarrea contra parásitos lavado de ojos irritados desinflamatorio general hidropecía picazones del corazón problemas de la piel uso místico mal aire mal de ojo espanto brujería que se consideran como enfermedades culturales si por llamarlas así que nuestros ancestros fueron especialistas en el manejo de estas energías yo te hablo de energía porque la energía no se crea ni se destruye solo se transforma solo cambia de forma parte utilizada toda la parte aérea de la planta preparación infusión tintura dosificación depositar de uno a dos gramos de planta en un litro de agua hirviendo apagar el fuego colar y beber tres veces al día durante diez días para baño se duplica la dosis y se prepara mediante cocimiento el uso de tintura es opcional ya que el té se considera de mayor eficacia modo de uso oral y cutáneo te lo puedes tomar y te lo puedes aplicar directo a la piel evaluación farmacológica como me encanta este tema que nos habla de cuestiones científicas probadas provoca un efecto útero constrictor abortiva se confirmó su actividad antiinflamatoria tiene actividad antibiótica contra Echerichia E. coli proteus vulgaris y candida albicans muestra una actividad sinérgica toxicidad el consumo de esta planta debe ser mediante infusión ya que el cocimiento puede irritar el estómago y causar náuseas ve nada más este librazo puede ser tuyo por el simple hecho de inscribirte al poderoso curso de temazcal terapéutico y los cinco elementos con tu servidor C. hue huecoyot una maravillosa oportunidad de recibir este regalo gratis me han preguntado del precio del libro aquí lo puedes encontrar en el Instituto Zapping y la verdad es pues ahí están los teléfonos en pantalla para que tú puedas pedir la información a detalle seguidor de YouTube también tenemos un regalo para ti por el simple hecho de darle like a nuestro canal en YouTube Instituto Zapping de Medicinas Complementarias donde puedes ver todos los videos de tu servidor C. hue huecoyot que ya son muchos recibe gratis este libro se te manda de manera virtual que ahora le llaman digital verdad ingeniero marquitos le llaman digital hay que utilizar los términos modernos Instituto Zapping de Medicinas Complementarias Mercadela Cultivo y Usos Terapéuticos de la Caléndula Officinalis que nunca falla en nuestro cocimiento en nuestro té aquí está compilador doctor Guillermo Mendoza Castelán serie de apuntes breves en apoyo a la docencia de igual forma vamos a ver qué sorpresota tenemos acá y al azar ve nada más al azar dice acá Mercadela Cultivo y Usos Terapéuticos Caléndula Officinalis Farmacología Actividad Hipotensora Gastro Protectora y Colerética a través de un estudio clínico randomizado a doble ciego ha sido ensayado con éxito una mezcla elaborada con extractos de Allium Sativum el Allium Sativum es el ajo Caléndula Officinalis que es la Mercadela Hipericum Perforatum que es una planta hipnótica sobre la base de aceite de oliva en 103 niños de 6 a 8 años diagnosticados con otitis media aguda otitis todas las citis son inflamaciones eso nos habla de una inflamación de los oídos el oído medio el oído interno que como tiene una conexión directa con la laringe pues puede ocasionarse un problema mayor y ve para esto es entonces 103 niños de 6 a 8 años diagnosticados con otitis media aguda la aplicación de 5 gotas del producto 3 veces al día en el conducto auricular afectado demostró efectos analgésicos actividad antibiótica de la mercadela calendula oficinalis se ha demostrado que el aceite esencial de las flores presenta actividad antibiótica contra basilium subtilis echerichia ecoli estafilucocos aurus y candida albicans efecto ejercido también por extractos acuosos y etanólicos encontrándose además actividad contra sarcina lutea streptococcus fecalis y triconomas vaginalis en la mujer este tipo de pues es virus son también hongos virus bacterias generalicemos causante de muchos problemas en la mujer infecciones vaginales flujo blanco flujo amarillo en fin tiene esta actividad farmacológica la calendula oficinalis este libro puede ser tuyo un super librazo que también te va a dar todo el aporte académico científico de una maravillosa planta medicinal y puede ser tuyo ahí están los teléfonos en pantalla pídelo pídelo una maravillosa obra que recomiendo ampliamente temas cali higiénico terapéutico y ritual lo correcto de decir es temas cali temas vapor cali casa eso es lo correcto temas vapor cali casa higiénico terapéutico y ritual nuestro director el doctor Guillermo Mendoza Castelán y Roque Lugo Pérez ponen en tus manos para ti temazcalera temazcalero ya no le busques aquí tienes un compendio maravillosamente excelente universidad autónoma chapingo departamento de fitotecnia del programa universitario de medicina tradicional y terapéutica naturista ponen tus manos aquí pídelo ahí están los teléfonos en pantalla y ve nada más vamos a ver vamos a hablar un poquito de los autores para que tengas una idea de qué personajes realizan esta obra y tenemos aquí en la pues en el interior Guillermo Mendoza Castelán es doctor en ciencias agrarias egresado de la universidad autónoma chapingo fue miembro del personal académico de la guach en la mixteca poblana y en la unidad regional de zonas áridas urusa en bermejillo durango de 1987 a 1990 realizó actividades de capacitación apícola la vinculación con la medicina tradicional la obtuvo de su padre Juan Mendoza M quien era curandero es coordinador del programa universitario de medicina tradicional y terapéutica naturista ha participado como docente y conferencista en universidades e instituciones nacionales e internacionales me consta ha planeado organizado y coordinado la realización pues de quince congresos de medicina tradicional aquí habla de cuatro pero yo te pongo al día que esperemos ya pronto y nos estemos viendo en los congresos de su obra escrita destaca uso terapéutico de las plantas medicinales desde Cuczingo catálogo de usos terapéuticos de plantas medicinales que se comercializan en fresco en el mercado de Sonora usos terapéuticos del Temazcal animales y minerales en la medicina tradicional el nahualismo y la medicina tradicional lo frío y lo caliente en la medicina tradicional defensa de los recursos naturales en el valle de Totihuacan y medicina tradicional y plantas medicinales en México numerosos folletos de divulgación y manuales con fórmulas herbolarias magistrales es miembro de diversas asociaciones científicas bueno pues es una investigación muy acuiciosa si y puede ser tuya esta obra magnífica pídelo ahí y vamos a ver al azar no también pues ya ahora sí que hablemos de nuestra zona aquí donde poblones ahualcoyot el rey poeta que es conocido mundialmente sí mejor sembremos flores sembremos cantos uno de sus pensamientos mundialmente conocido el Temazcal y en la región de Texcoco en la antigüedad al ser la región de Texcoco un centro generador de conocimientos arte y escultura es obvio que el Temazcali tenía un uso muy difundido sin embargo fue una tradición que estuvo a punto de desaparecer debido a la cercanía del municipio con el centro del poder virreinal por la presión de los misioneros españoles para abolirlo y recientemente a causa del poco tiempo disponible que deja el ritmo de vida actual y sobre todo por el desconocimiento de nuestro pasado y el menosprecio de su efectividad terapéutica cabe destacar la labor de los curanderos de la región quienes en sus tratamientos para los más diversos padecimientos siguen usando y recomendando el Temazcali así mismo se debe reconocer que algunas familias de la zona montañosa de Texcoco principalmente continúan con la práctica tradicional del Temazcali para la higiene de la familia y como un medio de recuperar la salud en los últimos cinco años ya te estoy hablando de una obra que fue escrita yo creo que no menos no te voy a dar un aproximado vamos a ver con exactitud octubre del 2009 11 años y sigue vigente todo lo que aquí está plasmado pide esta fabulosa obra ahí están los teléfonos o también contáctame segueguecoyol así me encuentras en facebook pero hablemos de esta poderosísima medicina llamada Temazcali que cura el Temazcali se han hecho tratados se han hecho obras se han hecho unas investigaciones muy profundas de esta medicina tradicional mexicana la muy llamada medicina tradicional mexicana y sobresale los efectos curativos terapéuticos del Temazcal por donde quieras empezamos si lo hablamos del punto de vista energético te mostré tierra mi cuerpo agua mi sangre viento mi aliento fuego mi espíritu soy el quinto elemento de nada más esa cosmovisión la piedra como las abuelitas que tenemos por acá vamos a tocar una que ve tienden a partirse con el uso frecuente pero pues esta piedrita por ejemplo pesa como un kilo las otras piedras que aquí el águila de fuego nuestro buen águila de fuego Roberto Cervantes que acá lo tengo acá pero está laborando pero en serio es nuestro águila de fuego estrella nos ayuda mucho aquí en el Temazcal y que ya que ya lo conoces y si no ven acá participar con nosotros y no te quedes fuera porque terminando esta transmisión tenemos fiesta de salud del Temazcal entonces la abuelita debes escogerla debe ser pues de este color debe pesar hay una piedra que es negra y porosa esa ten cuidado porque esa piedra cuando se calienta al rojo vivo explota y eso es peligroso porque imagínate una piedra al rojo vivo y que hace explosiones pues muy peligroso como si fuera un balazo ese es el cuidado que hay que tener también la piedra debes evitar que tenga picos porque con el manipuleo pues sale disparado ahí si se corta de esta misma piedra ¿si? ¿cuántos años tendrá esta piedra? pues nadie puede saber son millones lo que yo si te puedo sintetizar que guarda el código genético de la madre tierra Tonantzintlalicuatlicue que acaba de ser el 22 de abril pues estamos hoy a 25 hace tres días algo que debería de ser diario se celebra el día mundial de la tierra pero debería de ser diario que debemos de cuidar a nuestra madrecita tierra Tonantzintlalicuatlicue ese fue la enseñanza de nuestros ancestros pero continuemos con el tema la vas a calentar al rojo vivo como está acá y se va a generar la onda larga de ionización de iones negativos se hace el preparado de plantas medicinales como ya lo tenemos aquí este es el atlachinoli atl agua chinoli fuego el agua quemada con los ramos que tenemos acá a ver ingeniero Marquitos de este lado ahí tenemos los ramos y hacemos la vaporización imagínate dentro del temazcal esa vaporización medicinal que vas a utilizar tu respiración para llevar medicina a tu cuerpo tiene un efecto vasodilatador y a nivel celular es asombroso porque contienen esos iones negativos es un antioxidante poderosísimo los iones van a atravesar la materia y por ende van a salir los ácidos hídricos salinos del cuerpo la basura las toxinas todo lo que en un momento dado te puede enfermar lo vas a dejar dentro del vientre sagrado por eso decimos que en un temazcal renacemos morimos se dice coloquialmente porque ese guerrero tiene que ser capaz de aguantar el abrazo del abuelo fuego cuando se presenta esa vaporización energética que nosotros hacemos y hoy vengo con todo con todo porque la obligación que tiene el guerrero es salir vivo estar sano y ser cada día más fuerte algo que se ha comprobado de una forma espectacular es que el temazcal no hay hongo no hay virus no hay bacteria que aguante las fuertes temperaturas entonces ve nada más te estoy hablando de un concepto muy generalizado si todavía dentro del temazcal hacemos una presentación de los participantes donde normalmente el águila de fuego es ese ser que va a meter las abuelas que las va a llevar en este caso al temazcal C y al subterráneo si es un intercambio energético de sudor y canto yo recomiendo que la gente se concentre y piense que es lo que quiere cambiar en su existencia es una catarsis emocional donde en el temazcal y se puede hablar de lo que sea si hay vaciamiento y puedes sacar y exteriorizar lo que te está quemando el alma si lo sacas te sanas con el poder de esta energía poderosa que se ha comprobado su efectividad y si ahora te hablo de las canciones medicina en el temazcal pues imagínate vamos a hablar de los cuatro elementos quien la hizo ni se sabe yo titulé el curso temazcal terapéutico los cinco elementos porque tierra es mi cuerpo porque agua es mi sangre porque viento me aliento fuego mi espíritu y porque soy el quinto elemento soy el la quinta raza raíz humana el verdadero quinto sol el maquili o linte otro los cuatro elementos son nuestra familia los queremos mucho los cuatro elementos son nuestra familia los queremos mucho al abuelo fuego a la madre agua al hermano viento y a la madre tierra tierras mi cuerpo agua 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 mi sangre viento mi aliento fuego mi espíritu tierras mi cuerpo agua 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 mi sangre viento mi aliento fuego mi espíritu ahí viene llegando el búho de la noche ahí viene llegando el búho de la noche marca cuatro rumbos el búho de la noche marca cuatro rumbos el búho esta noche y con sueleteo llegan cuatro vientos y con sueleteo llegan cuatro vientos llueve en bendiciones brilla el mundo interno llueve en bendiciones brilla el mundo interno cierre ya tus ojos mira hacia adentro cierre ya tus ojos mira hacia adentro confía en la respuesta que tú llevas dentro confía en la respuesta que tú llevas dentro cierra ya tus ojos mira hacia adentro cierre ya tus ojos mira hacia adentro confía en la respuesta que tú llevas dentro, confía en la respuesta que tú llevas dentro. Ia, 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 ia. Teote, masca li, siuti cutli, huehueteot. Señor, turquesa, Dios del fuego, los volcanes. Dios ancestro, Dios padre, te ofrendamos. Nuestra fiesta, nuestra danza, nuestro canto. Señor, Dios contemplativo, gran espíritu. Eres dueño, propietario, y asociado con nosotros. Somos hijos de tu pueblo. El Teote, masca li, siuti cutli, huehueteotl. Es la puerta, tu palacio de gobierno. En institutos a ti. ¡Oh, meteo! Imagínate nada más esta catarsis que se va a realizar al sacar canciones medicina en el Temazcal. Pues es un vaciamiento energético. Por eso decimos categóricamente que el que canta, sus penas espanta, herencia de nuestros ancestros. El médico, el primer médico de la tribu, ¿quién fue? El sacerdote, ¿sí? El guía. Y cuando el enfermo le preguntaba, ¿Por qué me enfermo? Y él contestaba, ¿Cuándo dejaste de cantar? ¿Cuándo dejaste de admirar a la sabia naturaleza? ¿Cuándo dejaste de mirar el sol, la luna y las estrellas? Porque eso también es medicina. La ciencia actual ahora reconoce la influencia de los astros en los seres vivos. Y para muestro, un pequeño botón. Las mareas, ¿cómo influyen en la Tierra? Algunos se conocen como el mar de fondo. Sabemos cómo se pone el mar de intenso. Pues esas influencias planetarias son una realidad. Y nuestros ancestros, sabios, conocedores del cómputo del tiempo, de una forma exacta, precisa, nos sigue alcanzando ese conocimiento hasta ahorita. Hoy es desde el punto de vista del calendario gregoriano, 25 de abril del 2021. Sin embargo, los errorzazos que tiene este calendario gregoriano son bien, bien sobresalientes. El que cumple años el 29 de febrero, ¿va a cumplir años cada qué? ¿Cuatro años? Imagínate nada más. Aquí nos hacen creer que nuestros ancestros eran politeístas. Y yo te digo que eso no es cierto. Aquí ni siquiera se practicó el politeísmo. Entérate de esto y más inscribiéndote a este poderoso curso temazcal terapéutico y los cinco elementos con tu servidor CEWEWE COYOT. Entérate de esto y más. Este próximo 13 de mayo, ahí están los teléfonos en pantalla, pide gratis tu libro de farmacia, vivientes, reflexiones y aplicaciones. Y seguidor de YouTube, pues ya sabes, ahí tenemos el libro de Mercadela, cultivo y usos terapéuticos. Pues aquí no se practicó el politeísmo. Poli, muchos. Teos, dioses. Que es una palabra de origen griego, que dicen que teos, teos, es dios. Y de ahí viene ome teotl, ome dos, teotl, energía. Pues hoy es un día dentro del cómputo del tiempo. Imagínate. Estamos en el Chignahuicalichiguitl. ¿Qué dije? Nueve casa. Es el año nueve casa. Dentro del cómputo del tiempo de nuestros ancestros. ¿Y eso qué me quiere decir? Hoy es un día. Matlactli, guanyei. Matlactli, guanyei. Coatl. Trece serpiente. Es el día de hoy. De la veintena sagrada, Tososontli. Tososontli. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Ve nada más. Las palabras sagradas para el día de hoy es... Con firmeza eleva tu conocimiento con claridad para tu progreso. ¿Eh? Las palabras claves de este día. Es un año trece serpiente que simple y sencillamente quiere decir la doble cadena de ADN. ¿Eh? Trece articulaciones de cada una de nuestro cuerpo. No es el caduceo de Hermes. No es el símbolo de la medicina, la doble cadena de ADN. Imagínate nada más el poder enorme del conocimiento legado por nuestros ancestros. Somos herederos de una cultura original. No copias. Y el cómputo del tiempo fue una de las precisiones para poder medir los movimientos de la tierra. Y sobre todo era pensado para la producción agrícola. ¿Eh? Entérate de esto y más. No te quedes fuera inscribiéndote a este poderoso curso. Temazcal Terapéutico y los cinco elementos con tu servidor CUEUE Coyot. Este próximo 13 de mayo. Nuevo curso. Treinta días vamos a tener en plataforma el módulo uno. Treinta días el módulo dos en plataforma. Y así sucesivamente hasta completar los cinco módulos. Esto es con valor curricular. Ahora que está de moda los cursos en línea. Vas a estudiar a la hora que quieras, donde quieras. Y a tu ritmo. Al ritmo que tú mismo te impongas. Pero entérate de esto y más. Participando con nosotros. La práctica del Temazcal cada domingo la tenemos aquí. Entonces, es una formación académicamente bien pensada para que tú tengas los elementos terapéuticos y puedas ejercer. Y yo así le digo, reunámonos para vivir la verdadera medicina que cura cuerpo, mente y espíritu. La medicina tradicional mexicana es conocida en todo el mundo. La muy llamada, la bien llamada medicina tradicional mexicana, herencia de nuestros ancestros. Y de nada más, las mal llamadas ruinas, ahora se sabe que son centros de investigación y de estudio del universo. A la gente siempre le pregunto qué es un ritual. Y categóricamente me contestan así, sin dudar, que es manejar energía. Imagínate nada más. Por eso aquí se desarrolló el nahualismo y el tonalismo, que son las dos energías de Lometeor. El tonal y el nahual. Para hacer honor a esa herencia cultural poderosa. ¿Ve cómo se me ha ido el tiempo? Aquí el ingeniero Marquitos me hace así. Te quedan cinco. Cinco minutos me quedan. Porque tierra es mi cuerpo, agua mi sangre, viento mi aliento, fuego mi espíritu. Soy el quinto elemento. Voy a aprovechar estos cinco minutos de una forma espectacularmente poderosa. Primero invitándote a que ya seas parte de esta historia. Ahora llegamos a todo el mundo. Y vaya un saludo para todos mis alumnos del Semanahuac, desde Alaska hasta Nicaragua. Y luego el Tahuantinsuyu, de Nicaragua hasta la Tierra del Fuego, en el Polo Sur. Honremos a nuestros ancestros. Somos de linaje tolteca y de descendencia chichimeca. Y vivimos en el poderoso país llamado el Semanahuac, el lugar rodeado de agua. Yo mismo soy mi propio enemigo, yo mismo soy mi propio enemigo, y me tengo que vencer. Y me tengo que vencer. Ella, 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 ella En la noche lo veré, en la niebla me veré. ¡Ella, ella, 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 ella! Mis ancestros emplumados de negro, mis ancestros emplumados de negro. En la noche los veré, en la niebla me veré Mi espejo mágico estumeando Mi espejo mágico estumeando En la noche lo veré, en la niebla me veré Los que rigen la marcha del día, los que rigen la marcha del día Traen el signo cinco, traen el signo cinco Ella, 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 ella Historia, Temazcal Terapéutico, Los Cinco Elementos, con tu servidor Segue Huecoyol, este próximo 13 de mayo, y cada domingo, te espero, que a partir de las 11 de la mañana, vengas a vivir con nosotros, la verdadera medicina que cura cuerpo, mente, espíritu, con este toque de Atecocoli, por esta ocasión me conecto contigo mandando energía de sanación a todos esos seres que requieren sanación. Atecocoli, o meteo. Atecocoli. Atecocoli.